El fiscal general de Bolivia aseguró que desde agosto de noviembre la aerolínea boliviana trasladó al menos 25 equipos, entre ellos los clubes colombianos Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, además de las selecciones de Bolivia, Argentina y Venezuela. Cinco días cumplen ya las investigaciones que se adelantan en Bolivia para establecer las respectivas responsabilidades en el accidente del avión del Lamia que transportaba el equipo chapecoense y que se estrelló en el municipio de la Unión Antioquia el pasado 28 de noviembre dejando 71 personas muertas. Ramiro José Guerrero, el fiscal general encargado del caso, confirmó que en el transcurso de la investigación han sido allanadas las oficinas de la aerolínea Lamia, donde se ha recaudado información sobre la situación jurídica de la compañía y de los trámites que se realizaron para que le fueran avalados los permisos de operación. Además, se refirió a la detención preventiva de Gustavo Vargas, gerente general de Lamia y de su hijo, funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia. Se investiga si, además de la relación padre-hijo, se hizo uso indebido de influencias para la obtención de los permisos correspondientes. Esta es una hipótesis que estamos manejando sobre algún favorecimiento para obviar algún procedimiento o documentación que suele hacerse en estos trámites administrativos, o que se hubiera otorgado la licencia de manera fraudulenta, afirmó Ramiro Guerrero en diálogo con cadena de radio colombiana. Frente al caso específico de la técnica aeronáutica Cecilia Castedo, quien hizo observaciones al plan del vuelo del avión que se estrelló en Antioquia y pidió refugio en Brasil ante amenazas recibidas, dijo que es importante que se presente ante los tribunales bolivianos para determinar responsabilidades en quienes autorizan el vuelo a pesar de que no ha estado bien.